¡Hola a todos! Mi nombre es Francisco Pérez Ortiz, también conocido como Francisco K. Soy el director general de la editorial de cómica e ilustración Mewo Studio de Valdivia. Éramos varios amigos que nos dedicábamos al rubro de la ilustración y no teníamos nuestros medios como para empezar a publicar de manera profesional. No había hasta el momento ninguna editorial que se dedicara a eso. Y fue así como conseguimos publicar nuestros primeros tres libros. Curiosamente, fueron todos parte de la campaña de la capital americana de la cultura, Valdivia 2016. Nosotros nos dedicamos principalmente a la edición de narrativa gráfica. Es decir, tenemos formato cómics y formato novela ilustrada. Nosotros buscamos normalmente autores más under. Autores que no se ven normalmente. Escogemos gente que participa también en eventos del sur de Chile. Nuestro público objetivo hasta el momento es de 18 años hasta 30 años. Son los que más consumen el tipo de cosas que nosotros sacamos. En 2018 también sacamos nuestro primer libro a color. Se trata de un libro de mitología chilota. Este fue un trabajo que hicimos con el pueblo huilliche, del cual estoy muy orgulloso y demoró muchos años en hacerse. Y ahora se está creando otro libro similar, con otro tipo de investigación que también tiene que ver como con Chile. Este es uno de los bestsellers de Mewestudio, A las negras, escrito y dibujado por Kisa Maraña. Curiosamente, existe una segunda versión de este libro, que se llama Black Feathers. Es curioso porque este libro nosotros lo estrenamos cuando lo enviamos a la Comic Con San Diego. Y es porque nosotros como Mewestudio estamos apuntando a un público internacional y todas nuestras últimas obras han sido traducidas en formato bilingüe, en español y en inglés. Comencé mi trabajo como autora con el cómic a las negras, el cual tuvo una muy buena recepción y fue como el bestseller por mucho tiempo de la editorial. Y al año siguiente, quise hacer este cómic que cuenta mi historia autobiográfica sobre mi fanatismo por Therasmus, que es mi banda favorita. El año pasado, la banda tuvo un concierto en Perú y el bajista hizo una escala en Santiago. Y él, como es muy buena onda, dijo hoy voy a estar un ratito en el aeropuerto, juntémonos con el fan club. Él es audiovisualista y estaba grabando un documental sobre su experiencia siendo músico. Entonces dijo, no, espera, espera, voy a grabar esto. Y sacó su cámara profesional y la puso como al lado mío, mientras me grababa y mientras yo le contaba sobre el cómic. Y fue como, bueno, hice este cómic contando todo mi fanatismo por ti, básicamente. Como meta de este año 2020 por el tema de la pandemia, decidimos digitalizarnos. Bueno, en realidad lo estábamos haciendo de antes, pero fue una de las misiones que tuvimos con Mewo Studio para el 2020. Y es por eso que pueden pillar todo el catálogo de los títulos que nos hicieron conocidos como en el rubro y de los nuevos estrenos en Amazon Kindle. Así que métanse a la página de Amazon, pueden ahí buscar Mewo Studio y van a salir todas las cosas, las preventas que estamos haciendo y las versiones bilingües de nuestros títulos. Incluso puede que pillen todavía algunos libros de Black Feathers que están vendiendo en Estados Unidos. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram que es Mewo Bien Bajo Studio o en nuestra página de Facebook que es Mewo Studio. Ahí subimos diferentes cosas, las novedades, las encuestas, todo ese tipo de cosas para que estén atentos a cuáles son las novedades de la editorial. Y espero puedan disfrutarlo. Así que sigan a Mewo Studio en redes sociales.